Así que bueno Nearth, esto que empieza a calentarse ya la partida. Es que ya comienza Outing de Open SK Gaming vs Z Division. Gente, disfrútenlo. Es un campeonato del mundo y esto solo pasa una vez al año. Así es, arranca muy pero muy agresivo el L9 en la parte superior. Joker también intenta hacer daño. Yoshi con ese Ghost que regresa. Mientras tanto el equipo de Z que está bastante pero bastante calmo. No pasa absolutamente nada de inicio. Van a esperar posiblemente a que salga el gas a Miao que presione en la zona central. Ojo con L9 que intenta el Dajan. Mete el espadazo, mete el daño, suelta la super. Lo van a bajar del Meccano. No, Wicke entra perfecto para eliminar a L9. Bueno pues L9 que termina cayendo y es importante aguantar con Kenji para la parte final de la partida. En este caso no va a poder ser. Ahí estamos viendo como el gas empieza a apretar. Pero evidentemente toda la ventaja ya recae por parte del conjunto de Z Division. SK que está intentando mantenerse junto con Joker. Pero yo no sé si se van a suicidar o simplemente están intentando el ciclado. Ahí se lanza Nowy. Bueno. Bueno, se va a caer el escenario. No me subirle al juego porque Diosito Santo el grito. No sé si lo alcanzáis a oír los gritos de la gente que está haciendo una locura. Pero fíjate Nowy como se tira con la doble super. L9 utilizando el escudo perfectamente. Joker que termina cayendo la presión por parte de Z Division. Es criminal. L9 que va a quedar como último jugador. Se choca contra el muro. Se choca contra Z Division. Pues ahí está el primer puntito para el equipo de Z Division. La gente que grita. La gente que apoya. Pero el equipo de SK que le está costando mucho trabajo de inicio. Tiene que recuperarse. Vamos a ver en este partidito cómo lo consigue. Mijero que sale nuevamente a la izquierda. La line que presiona. Y el equipo de SK que no lo veo. O sea, no lo veo. ¿Cómo? Por favor, otra vez que han salido a saco Paco. Fíjate el lío en el que se había metido el conjunto de SK. Que ahora se tiene que meter para su casa. Para intentar protegerse como si fueran los tres cerditos. Porque viene el Lava Z Division. Espectacular en la salida de este primer partido del día de hoy. Y vamos a ver si SK Gaming es capaz de coger un poquito de alas. Pues, ¿qué te digo? SK ocupa hacer algo ya. Se le está complicando la situación. No tienen el control, no tienen absolutamente nada. Yoshi que tiene la super disponible. El escudo a donde puede salir. Joker también ocupa hacer daño. Mientras tanto, el equipo de Z que repliega a la parte de atrás. Y esto que tiene, bueno, pues una... Vuelve a iniciar absolutamente todo. Mijero que se quedaba casi casi sin vida. La gente que grita. La gente que grita. La gente que empieza a apoyar con todo. Ojo con giro. Joker que presiona. Yoshi, el brinco. No, ¿a dónde se cubre el escudo? Para el E9. Ojo con la super. Piro, 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 piro. Se queda. El punto para SK. Pues, la partida para el conjunto de Z Division. De momento, esto está siendo una auténtica estompeada. Near, te dije que cuando te pones a un Kenji porque te lo dejan libre, suele ser una trampa. Sí, 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 sí. Y en este caso, yo creo que el DraftKai de mano de Z Division. Y ese gan no está sabiendo recomponer sus filas, cambiar la estrategia. Pero fíjate, ahora se viene el ataque por parte del conjunto local. De momento, un poquito mejor colocado el conjunto de Pedro que está sufriendo. Que sabe que se le quiere escapar al primer set. Que sabe que de momento está costando bastante. Z Division ahora Near, sí. Pasándolo bastante mal. Bastante, bastante mal. Y no pueden sacar la kill de Nowy. Ojo con Jugre que presiona. Lo bajan del meca. Se mete Nowy. Perfecto el dash. Mejor el escudo. Cae el primero. Cae el segundo. Vamos por el tercero. Jero, jero, jero. Vuelto loco. Tres contra uno. Se empata el partido. Bueno, pues, la grada que ruge. El público que se crece. Se puede creer. En la remontada de momento. Z Division tiene el set a una sola rompa. Pero el conjunto de SK Gaming ha encontrado la llave, ¿no? Ha encontrado la mecánica para intentar, pues, cambiar la situación tan complicada que estaban teniendo. Sí, ya vimos que le pueden sacar el punto. Hay que ver cómo lo maneja ahora el Enain. Que le está costando mucho trabajo frente a esa mecajera. En la parte derecha. Tiene la flecha cargada. Tiene el básico disponible. Lo sigue apuntando a donde lo suelta Mea Winnow en la zona central. Darryl que tiene Super Mech también. Intercambio de daño. Intercambio de básicos. Y no pasa absolutamente nada. Sí, la partida tranquila, ¿no? Yo creo que antes SK que salía con bastante fuerza sorprendía. Yo no sé si ahora lo van a conseguir hacer de manera correcta. Correcta al Enain que termina cayendo. Zeta División que se vuelve de nuevo a la zona alta de la tabla. Neart. ¿Qué mala pinta tiene esto? ¿Cómo ha salido el campeón del mundo? Esto es punto para Zeta. Esto es punto para Zeta. Punto para Zeta. Joker contra el Universo. No se da por vencido, pero no se va a arriesgar en lo absoluto. ¿Imaginas que se hace la triple? No me imagino nada. No me imagino nada. Estamos locos. Estamos aquí ya, no sé. Bueno, pues, victoria para Zeta División que se pone por delante en el marcador SK Gaming que va a tener que hacer algo, que va a tener que cambiar alguna mecánica de momento. No le salen bien las cosas. Fíjate cómo la gente del conjunto de SK Gaming que está también desde las gradas está intentando animar a su equipo para que no se venga abajo, que es vital. Y nos vámonos, 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 vámonos. A este segundo, segundo enfrentamiento Zeta División con ventaja de uno. Jerox que se está colando con todo. Sale en la cara del pobre de Yoshi y también la larga. Ay, Diosito santo. Ay, Diosito santo. El equipo de Zeta que lo hace, lo intenta. Le9 contra el Universo. Ojo que pega, ojo que hace daño, ojo que brinca, termina borrando. Ay, perfecto al gemelo, pero la ventaja es para el equipo de Zeta División con 22. 22% a 19. Pueden empatar el partido en cualquier momento. Spiuk el Trower va a sacar mucha ventaja en la partida. Sí, ya sabemos cuál es la mecánica, ¿no? Además no hay nada que pueda romper, por lo cual no va a ser, no va a tener quien lo pare, ¿no? Pero en cualquier caso, fíjate la ventaja por parte de Zeta División que ya asciende un 20% de diferencia. Ahí estamos viendo Le9 que terminaba matando a NoWi, el PvP en el centro del campo que está siendo bastante intenso. Buena opción ahora para reticular por parte de Joker que terminaba matando a Hero. Y la ventaja que tenía Zeta División que se empieza a evaporar, Zeta de SK Gaming que se empieza a encontrar un poquito más fuerte, un poquito más confiado. Y ahora Yoshi que se queda con el mundo, contra el mundo, pero llega Yalenae. Sí, apenas estaban empatando el partido, la gente que grita, la grata, que se vuelve loca, 653 esto. Esto todavía está para cualquiera, perfecto Joker, mejor NoWi, la Super empieza a repartir daño de un lado o del otro. Hero que está puntuando, perfecta la Super y este duelo creo que tiene nombre y apellido. Y es del equipo de Zeta División porque controla en la zona central a Hero que no tiene rango. Le9 que presiona el partido que se empate en este momento. Sí, ahora mismo la partida está empatada, Zeta División que pasa por un buen momento controlando el centro del campo. Vamos a ver Le9 que queda, contra dos jugadores, tira de Super perfectamente ubicada. Llega Joker en la ayuda, Hero que se queda en el otro lado del mapa, NoWi que hace lo propio, 87-85%. La ventaja que ahora mismo cae por parte del lado local, por parte del lado azul, ahí se viene Yoshi en la ayuda, 96%. Esto se baja, va... Victoria para el equipo de SK, que se lleva el primer punto, que respiran, que suelta el nerviosismo. Uno a cero es peor. Pues victoria para el conjunto de SK para quitarte los fantasmas, ¿no? Ya hemos ganado. Ya, 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 ya. Cálmese todo el santo puñetero mundo, van a relajarnos y vamos a por la siguiente que ya comienza a ser bien el trampolín por parte de Zeta División para intentar entrar. Jero que tira de Gadget para avanzar unos poquitos de metros y cuidado porque la presión de ataque ahora mismo es favorable al conjunto de SK Gaming que se pone por delante en el marcador. 16% y contando Yoshi en la zona central, el Nogui que tiene la super perfecta, el Gadget para quedarse. Qué bueno, Joker. Y Joker que sigue en el centro de Maravilla, Lenayn de un lado, Lenayn del otro, saca aquí el importante, tiene el Gadget, ojo, que seguía puntuando, pira el equipo de Zeta División que tiene la zona central. Pues efectivamente turno por parte de Zeta División para empezar a farmear esos puntitos, esos puntitos que pueden llevarle hasta el empate, pero cuidado porque llega ya de nuevo Yoshi, llega Lenayn a decirlo, es que aquí no se puede pisar, aquí no se puede tocar. Esto es parte de SK, pero no me lo conté, Snow, ¿y dónde te sentaste? Qué buena kill por parte del jugador. Zeta farmeando ahora la zona del centro. Farmeando y acercándose al 30, mientras tanto Jero y Yami lo mandan a dormir, a descansar, Joker, perfecto, la hipercarga. Gana en la zona central, el equipo de Zeta División con un 35, hipercarga como lo cantas, como lo comentas, perfecto, el doble stone, Jero, 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 que no encuentra. 74, 75, casi 80, se acercan a la victoria, pero esto todavía no se acaba. Sabemos toda la historia que hay en estos mapas de Hudson, 2 contra 2, Joker, la super disponible, perfecto, el gadget están a nada, a nada, a nada, a nada, a nada, a nada, no llegaba y tenemos... ¡Historia para el conjunto de SK Gaming! Empate a uno en el barcadar local, Joker, que levanta la mano y que dice, aquí estoy yo, te miro a los ojos y te gano. Uno a uno el partido, se empata todo, vuelta a iniciar por ambas escuadras y esto que sabíamos que iba a ser lo que queríamos, lo que necesitábamos. El espectáculo, ¿no? Un buen, pero muy, muy buen espectáculo, uno a uno, nada para nadie, SK que recupera y empate el marcador. Sí que es cierto que SK tiene un combo mucho más de control y lo otro es full agresivo, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la partida ya comienza. Jero, que queda muy tocado de salud, no, Wimeo, que se viene en el ataque de presión, que es un poquito favorable al conjunto de Z y Vision. De momento la bola en el centro del campo, nadie se atreve a tocarla. La pilota que está en el centro, Lenine, Lenine que estaba a punto de ser eliminada, pero suelta el gadget perfecto, Yoshi que tiene la Super Joker también. Jero que intenta la suelta con todo mejor, lo estunea. Y termina sacando la kill del Kenji, brinca el primo, el primo que sigue, el primo que va, el primo que presiona, gadget con todo. Buen, buena, buena, ulti básico de todo por parte de Joker y el marcador que se mantiene, cero a cero. Pues efectivamente en cualquier caso y a pesar de la buena defensa por parte del conjunto de SK Gaming, me quedo bastante preocupado, porque de momento Z y Vision es el único que conoce lo que es pisar el campo contrario. Vamos a ver ahora el ataque que se podría venir por parte de SK, de momento no lo van a intentar. Un minuto treinta que le resta la partida, se viene, no voy a ataque. Joker que tira la hipercarga perfectamente ubicada desde esa línea izquierda. Vamos a ver la presión y yo creo que aquí no hay nada de nada. Nada de nada la defensa de SK, hipercarga de Yoshi, perfecta, va, lo hace, stunea, puede ciclar la otra, perfecto, el stun de Yoshi, la doble, kill en la parte izquierda. Y le pasa y que puede llegar en cualquier momento, pero hay que tomar el control del mapa y creo que Lenine no se equivoca, pero sí se precipita. Pues vamos a verlo, Z y Vision que sale con la artillería al centro del campo. Joker que está haciendo un trabajo espectacular con ese rico ojero que queda stuneado, termina cayendo. Y el ataque de Z y Vision que de momento no va a ir a ninguna parte, pero cuidado porque se viene la hipercarga por parte de Lenine. Y vamos a ver si ahora tenemos Counter-Push. Bien, esquiva la ulti Lenine, 3 contra 1 y arranca SK y Joker que tiene la posibilidad también de empezar a hacer daño. El equipo de SK muy bien posicionado. Y hay que aguantar estos 25 segundos. El primo en la derecha, buena, super de Joker, mejor lo de Lenine también. Bueno, bueno, los rebotes, los rebotes por parte del rico piro. Esto es un 3 contra 2. Es un ataque peligroso, 14 segundos, tiene que aguantar el conjunto de SK Gaming todo lo posible hasta que vuelva a llegar Joker que está siendo fundamental en esa parte central del mapa. 5 segundos, Uy, que puede terminar cayendo. Finalmente lo hace Yoshi, se viene la presión en línea de ataque por esa línea derecha. Lenine que ha chutado a portería y el timing no es el correcto. La bola que no entra, Z, Division sufriendo. Z que sufre, brinca, me hago con todo. Yoshi, Lenine de un lado, del otro, giro contra el mundo y ahora sí no hay daño. Y ahora sí no hay rango, perdón, hay mucho daño. Pero rango no por parte de Z, brinca con todo. Hipercarga del Gale, ¿a dónde la suelta? Es tuneado de la mejor manera. Se pega con todo, se precipita. Y estas cosas no me las puedes cometer. Yoshi, precioso. Y ahora son 3 contra 2, brinca el Kenji. ¡No, wey! ¡Victoria! ¡Para el conjunto de Z Division para adelantarse en el marcado! 1 a 0 el partido. Lo hacen de la mejor manera y esto se complica para el equipo de SK. Sí, a ver, yo creo que después de esta primera partida SK Gaming tiene que tener clara una cosa. Hay que cerrar las jugadas porque aquí SK no me ha parecido peor que Z. Al principio sí, al principio me ha parecido peor, te lo tengo que decir. Pero luego ha tenido momentos muy interesantes, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver la presión de Z Division que sale bastante fuerte de inicio. De momento neutralizado. A ver, Spiuk. Cuéntamelo. No tenía que haber ido para arriba Yoshi. ¿No te gustó? Oh, no, 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 no. Es que esto es lo que no se tiene que cometer en el Mundial, ¿sabes? Pero bueno, ni hablar ahora el equipo de Z que está crecido, el equipo de Z que está presionando. Creo que tiene la super disponible. La ulti del rico que no llegaba termina. Peligro, 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 cuidado. Vamos a ver el ataque. No muy que puede recoger la bola. De momento no lo consigue. Y esto va a ser gol. No me la contés. Ahí está. Ahí está el 1 a 0 para el equipo de Z Division. El equipo de ZK que no se quiere dar por vencido. Pero creo que el otro partido lo tenían dominado. Y perdonan, perdonan absolutamente todo. Arranca nuevamente el Gale en la parte izquierda. Se mete en ovulo. Estunean perfecto. Acá se viene el empate. Acá se viene el empate. Oh, no. Hiper recarga del rico. Tiene la super disponible. Toma la Yoshi. El brinco con todo. Lo terminan metiendo a la portaría. El equipo de Z que defiende. Ojo con el equipo de ZK que termina perdonando o no. Perdona o no. Perdona. Pero una verdadera locura. Y cuidado porque se viene ahora la hipercarga por parte del conjunto de Z Division. Un minuto que le resta la partida a SK Gaming que no está encontrando la llave de entrada. Y se viene la super de Joker. Cuidado el ataque que ahora sí que puede ser peligroso. Vamos a verle, Ney, con la hipercarga. Vamos a ver cómo la ejecutan. Yoshi que también la tiene. Y es el momento. Hay que hacerlo ahora, papá. Yoshi tienes que intentar ir hacia adelante. Se viene el 3 para 1. 44 segundos para la finalización de la partida. Van a mantener, Ney. Van a calmar. Hay que mantener, hay que calmarse, hay que calmarse. Justo te iba a decir eso. Cometieron el error en la partida pasada. Ahora tienen el control del terreno de juego. Joker que tiene la super disponible. La puede soltar en cualquier momento. Y ahí el ritmo se vuelve precioso. Ay, bueno, 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 bueno. También el primo que tiene la super, la hipercarga de todo. Giro que va. Giro que está jugando como verdadero loco con el estuvo. 18 segundos ahora. Joker, ¿a dónde? El Gale. ¿Qué está pasando? El pase. El empate. El empate. El empate. Gol por parte de Yoshi. Gol por parte del jugador español para intentar agarrar este overtime. Cuidado porque se viene el ataque de Zeta. Ojo, el ataque de Zeta. Donde me ha oído el 9, el rico. Ay, 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 ay. Mucho ruido, mucho ruido. Pero Zeta que cierra el partido. Y se lo termina llevando 2 a 1 en el marcador global. Pues una pena, una verdadera pena. Porque SK Gaming por un momento se lo ha creído, lo ha conseguido, le ha costado, lo ha sufrido. Pero finalmente 2 a 1 en el marcador favorable al conjunto de Zeta Division. Zeta Division, cuarto set del día de hoy, primer partido de cuartos de final. Y ya todo el mundo preparado para afrontar lo que puede ser Nearth el último set. Esperemos que no. Esperemos que no. Ay, Diosito santo. Esperemos que no, esperemos que no. Porque aquí no hay Luger Bracket, aquí no hay nada. Es de capa casa, eh. Bueno, pues comienza el espectáculo. Vamos a ver qué es lo que ocurre de momento. Las tablas ya están perfectamente ubicadas. Los jugadores que ya tienen claro cuál va a ser la estrategia que van a utilizar. Novi en esa línea derecha me preocupa bastante. De momento, baquea hacia atrás las gemas que ya están en el suelo. Y vamos a ver quién es el encargado de ir recogiéndolas de momento. Joker por parte de Zeta Division, el Gen Carrier, que va a ser Jero. Bueno, pues ahí están Joker con tres gemas. Meao que no puede cargar el nivel. Buen Piperazo, que pega, que conecta, que impacta. Brinca Joker, tiene tres. Hay dos gemas, se lleva cinco. Va a salir la sexta, ya lo hace. Y hay mucha ventaja en el mapa. Buena Super de Lenina. Lo hace bastante, pero bastante bien. Ahí iba a conectar el doble del taba, pero no llegaba, no se acercaba. Con permiso, se lleva ocho. La nueve está abajo. Ojo con SK Gaming, que tiene nueve. Y el equipo de Zeta tiene cero. Vamos a ver ahora la línea derecha por parte del conjunto de SK. Buena Super por parte de Lenina. Cuidado, Boric, que además tiene la hipercarga perfectamente cargada. Joker en línea central. Muchísimo cuidado, Joker, que te puedes caer. Se tira con la Super Neardo. Está pasando mal ahora SK. Tranquilidad. Queda una gema. Sí, el de esta. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Tienes tiempo. Hay tiempo, hay oportunidad, hay chance. Hay que respirar porque el equipo de Zeta ya está en la zona central. Nueve a cuatro. Y recarga ahora por parte de Joker. Pega interesante. Brinca con todo Lenina. En la parte derecha también Yoshi. Brinca a Yoshi. No le importa nada. Va, se le pega a Yoshi. No, 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 no. A Yoshi. Se me han perdido las dos líneas a la vez. Mucho cuidado porque las nueve gemas de SK ya empiezan a peligrar el conjunto de Zeta y Vision que tiene 7e en su haber. Tiene las líneas perfectamente controladas. Lenine que puede terminar cayendo efectivamente Yoshi en la línea derecha que se va a tirar. Consigue la kill. Dos para dos en el centro del campo. Nueve a nueve en cuanto a gemas de patria de marcador. Termina cayendo Joker. Y ahora Zeta y Vision se ponen. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Oleti de Tarapé perfecta para quedarse con 19 gemas. No lo tenían previsto. Y el equipo de SK que se pone en ventaja. A menos que suceda algo raro, algo extraño. Dos segundos. Dos segundos y tenemos el primer punto para SK. ¡Victoria para el conjunto de SK Gaming! Lenine acaba de explicar al mundo lo que puede hacer una TARA. Y lo que tienes que hacer cuando las cosas se ponen difíciles. TARA, no te puedes fiar de absolutamente nada. Sí, por tanto, ¿eh? No, o sea, yo a mí TARA Genio en Atrapagemas me gustan bastante. No es la misma composición, pero sí los brawlers. Creo que son claves. Así que bueno... Cambio de líneas, ¿eh? El partido es favorable para el equipo de SK en Atrapagemas. Cuidado con Zeta y Vision que salían los tres por esa línea derecha. Cambio de táctica por parte de ambas escuadras. Vamos a ver quién es el primero a empezar a recoger. Ahí parece que Joker quiere cogerlas, pero no creo que sea la mejor de las soluciones. Hermoso Joker que termina cayendo. Yosik hace lo propio. Lenay que se los puede calzar. Vamos a ver la Super que está perfectamente ubicada. Y Joker que ya llega la ayuda. Termina incorporándosele Jemme Carrier al duelo. Joker levanta una, levanta dos, levanta tres. El partido que está favorable, pero nada más una gema para el equipo de SK. Tiene el brinco perfecto. Ahí a la gátida de... Sí, 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 es mucho daño. Es bastante, pero bastante daño. Y Yoshi tiene que empezar a cargar el nivel. Él lo sabe. Presiona, va. Ojo, ojo para tu casa, para tu casa, para tu casa, para tu casa. No es el momento. Fíjate Lenay cómo se va escorado a la línea derecha. Tiene la hipercarga perfectamente ubicada. Tira de gadget para ganar unos poquitos de metros. Se va a venir ahora a la línea izquierda al jugador que falta. Se viene Lenay que se quiere hacer famoso. La Super que es bastante buena. No van a poder robar la gema, pero por lo menos van a coger el centro del campo. Sí, toman el control del mapa. La gema, la gema, la gema, la gema, la gema. Joker que brinca. 7 a 5, perfecto, Yoshi. ¿Qué más arriba que están expuestas por parte de Novi? Ojo con el Joker, ojo con el Yoshi. Hipercarga de Joker. El partido 8 a 5. Nada para nada. Bueno, not bad. Vamos a ver qué es lo que ocurre. 8 a 6 en el marcador. La ventaja que es favorable al conjunto de SK Gaming, pero ahora mismo los metros. El centro del campo, el control. Lo tiene Z División. Se tira Yoshi con hipercarga. Vamos a ver si es capaz de terminar matando a Novi. De momento parece que no. 9 a 7 en el marcador. La mejor ventaja de momento para SK. Y TARA. Multi de TARA. Y aquí peligran absolutamente todos. ¡Oh, Yoshi! ¡Perfecto, Yoshi! ¡Perfecto, Lenayne! ¡Perfecto! El equipo de SK que tiene 16 gemas. 16 a 0 en 9 segundos. Y nos adelantamos porque el equipo de Zika se queda con... ¡Victoria para el conjunto de SK Gaming para empatar el marcador! 2 a 2 Spiuk. El equipo de Zika que lo hace bien. Buena TARA. Buen Surge. El Buster que se queda no vendido, pero sí se le complica la situación. Pues, ¿qué quieres que te diga? Nada mejor para empezar estos cuartos de final que un quinto set. Un quinto set. Pero cuidado porque esto se empieza a calentar. La música del choque. La partida que ya se lanza. Cuidado con Lenayne que se metía muy rápidamente por esa estrella azul. De momento lo hace extremadamente perfecto. 3 versus 3. De momento ninguna baja. Y SK Gaming con ventaja. Ahí tiene la ventaja del Estreguita Azul. Pero sabemos que esto está iniciando. Ojito con Joker en la parte derecha. Yoshi también intentando hacer un poco de daño. Meo curando a todos, absolutamente a todos sus compañeros. Ya se van incorporando a las líneas. Pero tenemos a una Piper en el centro. A un genio en la derecha. De Joker, como lo acabas de comentar. Pero no cae a nadie. No cae a absolutamente nadie. Pues efectivamente vamos a ver cómo continúa la partida. De momento el conjunto de SK Gaming que se adelanta 1 a 0 en el marcador. Vamos a ver Z Division que quiere acudir a la presión. De momento no lo consigue. Todavía hay muchísimo tiempo. Ya sabéis cómo funciona Caza Estelar. Y hasta la parte final de la partida tampoco vamos a poder contar con detalle. Qué es lo que va a ocurrir. Pero fíjate el gallo por parte de Papayosi. Ejecutándolo perfectamente para adelantar a su equipo. Se tira al Lenayne. Tiene que salir la Piper por piernas. Jero que no lo veía Clara. Y la mano que es espectacular. Ay, qué buena mano por parte del Eugenio. Pero aún así la ventaja la sigue manteniendo el equipo de SK Gaming. Novio en la derecha. Mea o que tira el gadget. La presión de los fantasmitas es una verdadera locura. Lenayne que esquiva perfecto. Ya estaba casi, pero casi muerto. Hay que empezar a recuperar vida. Hay que empezar a recuperar la vida. 4 a 3 el partido. Giro en la zona central. Miao que tiene la mano. Y el partido que está por terminar con la ventaja de Zetadrillo. Pues efectivamente la situación que se da vuelta. 16 segundos para la finalización de la partida. El conjunto de SK que tiene que atacar. Con Bisturi que tiene que atacar con precisión. Como si fuera un cirujano. Se va a venir el ataque. Cuidado porque Miao tiene la mano. 5 segundos para que acabe. Se va a venir ya. Hoy está la mano que se lanza perfectamente. Empiezan a morirse todos los Brawlers. 7 a 6 en el marcador. Ventaja para SK. Victoria para ellos en el último momento. Lo hacen de la mejor manera. Cierran, presionan. Y están ahora sí a Matchpoint, espiado. SK Gaming que da un golpe sobre la mesa. También te digo una cosa, Neart. Estos momentos del último segundo. Que tienes que estar mirando a ver la estrellita. Porque no me aclaro. Ay, Diosito santo. No sé si serán los nervios o serán la edad. Así que comienza la partida. Matchpoint para SK Gaming. Pues vamos a observar el partido. Que está bastante cerrado. Bastante parejo. Y si el equipo de Zeta puede hacer algo diferente. Que ahora está muy agresivo en este inicio. Sí, claro. Es que Zeta acaba de recibir un golpe letal casi. Porque tienes que tener en cuenta que es la primera vez que SK se pone por delante del marcador. Justo, justo, justo cuando el partido se acaba. Y cuando menos Margenai. Pero evidentemente si gana Zeta esta partida. Todo se vuelve a igualar. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre el equipo. Que ya tiene un mundial en su haber. Estoy completamente seguro de que no se va a rendir. Lenin que termina cayendo. Posición incorrecta por parte del equipo alemán. Y Joker que se queda también muy tocado de salud. 1 a 2. Ventaja para Zeta. Ventaja para el equipo de Zeta Division. ¿Cuántas estrellitas son? 2 a 1. Perfecto. El gadget de Joker combinando la flecha. Quiere pegar, quiere conectar. No lo consigue porque Novi se pone en ventaja. Yoshi que tiene el escudo disponible. En el L9 que no carga la super. Le está costando trabajo al equipo de Zeta. Pues cuidado, Neal. Porque se viene la hipercarga Lenin que puede terminar cayendo de nuevo. Y es que va a caer. Qué buena escuda por parte. Termina cayendo. Miau 4 a 6 en el marcador. Kill por kill. Pero yo creo que el tra de renta. Y sí, renta, renta bastante porque la estrellita azul ya la tiene Yoshi. Y nada más están a una kill. Ya, 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 ya. Y lo vamos a decir porque siempre lo comentamos. Mano fallada, partida, perdida. Mano fallada, partida, perdida. Vamos a ver si se cumple. 20 segundos, 20 segundos. 18 ahora. Novi que quiere. Y la Pearl que tiene la super disponible. Perfecto, Le9 que quiere empezar a encerrar a 10 segundos. Yoshi de un lado, la piqueta del otro. Una kill. Nada más busca el equipo de SK. Ojo con Ovi. Están encerradísimos. Peligro. Tres segundos. Peligro, 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 peligro. ¡Vistoria! ¡Vistoria! Por el conjunto de SK Gaming para avanzar. Las semifinales. Piuk lo tienen, lo hacen, lo consiguen. 3 a 2 en el marcador global. ¡Vistoria para SK! Se cumplió el sueño. ¿Qué te dije? ¿Qué te gana? SK remonta. Z gana. SK remonta. ¡Hasta que SK gana! ¡Mano fallada! ¡Partida ganada! ¡Perdida, loco! Los nervios. La tensión. El ambiente. ¡Qué locura!